Ya estamos aquí en el evento Acá mi comadre y mi esposa hicieron Arroz Frijoles Nopales con Tortas de camarón Este es mole ¿Qué es esto, costillas? Costillas Tocillas a la mexicana Tocilipas rellenas Mopales Las altas hay que ir las destapando también Este es como un bistec con rajas Chiles rellenos Unos huevitos duros Esta es la basadura El pollo para el mole El pollo para el mole Un huevo con chile Charrón Y deshebrada con papas Están las gorditas No, así déjalo Si no, ya vete a la mesa Y dile a los niños ¿Qué es esto? No, ya vete a la mesa Dime que salir de hierra paraيرة No, mira lo que nos chocó Miren que planeen Ahí va a caer Si no, ya vete a la pastilla El Elías va a salir El Elías va a salir Se la vivió este niño de neurótico Porque quería todo de Pau Patron Y no lo consiguió ni los regalos Ay que niño tan amargado Vamos a sentar a comer Hoy nos toca hacer un molito Molito con arroz y pollo Y la coquita El bebé caldito de pollo Con arroz Aquí estamos esperando Como ven va a caer un aguacero de esos que han estado cayendo diario Estamos en espera Para sacar el jabón Y de una vez aquí Abajo del tubo Damos un shower Todos relajados Mientras nos estamos alineando la espalda aquí En el suelo Que todo nos truena Bueno es la doña que está atendiendo a ese chamaco Que no tiene llenadera Que está con mi come sandía Bebé Aquí la gente directo loco no tendrán casa Nos van a decir como el día del seguro Cuando hemos estado en el seguro Hace muchos años Este que se alivió la carna Me confundieron con un pinche Con un vagabundo Con un vagabundo Quedan en el seguro Que no tienen pacientes Bueno antes Cuando todavía dejaban Llegó y dijo Este indigente viene con ustedes Este Señor Señor Ya salgase aquí No se puede dormir No es que viene con nosotros Yo pensé que era un indigente Llegamos a casa Ayer nos inundamos bien ahí En toda esa parte No hombre Se encharca bien fue el agua Ya nadábamos Y pues ya ahora Tengo que darle la vuelta a la casa Porque como ya se levantaron Esas bardas Mira Ahí vamos poco a poco Avanzando un poco más Y ya anda ahí mi esposo Desimbrando ese que Que vinieron a colar Con esas dos barditas En estos días Así se le anda haciendo Poco a poco Y se ve bien negro Mira De que va a caer un aguacero Pero ya gracias a Dios Ya Ya andamos aquí Y ya anda desimbrando esta Ay no se como se llama Como se llama eso Ese castillo Más que aquí los metimos armados Para que Si se dice armados Armados para que Pues Estén más macizos Siempre es mejor ¿No? ¿No? Porque pues Que vas a comprar Un castillo normal Como ese de ahí Para que sostenga A estos que están Así Más vale ¿No? Y pues ya Aquí ya subió Un poquito más La grabo A mi esposo Para que no nos estorbe Porque Como ya no podemos pasar Como les dije Bueno otra vez Estaba muy oscuro Pero ahí tengo Un bloc Bueno un bloc Que ya se pegó Como pueden ver Y acá tengo más bloc Entonces compró Pues es que Ya antes bajaba Por aquí ¿Se acuerdan? Así Ya un día en la noche Me andaba dando En la madre Y por la costumbre oscura De que Por aquí subía Por esta parte de aquí Así Digámoslo así Tenía mis escalones Para bajar Y este Y la costumbre Y ahora le tengo Que dar la vuelta Y aquí hay más bloc Y así tengo que Darle la vuelta Aquí Ay no había bien Harta agua ayer Aquí por eso Está bien húmedo Porque no hombre Qué barbaridad Nos inundamos bien Ni se veía esto De Mira Entonces Antes Aquí ponía Pues mis escaloncitos Para bajar de allá Porque Esta Esta parte de la casa Va a quedar Al nivel de la calle Más alta Como bueno Como debía de haber sido Desde un principio Pero pues como no se sacaron Niveles aquí Se hizo a la y se va Como todo Entonces Ya a la hora de pasar niveles Mi cuñado Este es el nivel Entonces Por eso es que esta parte Va a quedar más alta Que esta En esta ya no se puede hacer nada Porque pues ni modo de tumbar Lo que ya está hecho Y acá tengo más bloc Y entonces aquí Puse mis plantitas Ya las pegué Para este lado Y así andamos En friega Y como les digo Miren se va a venir Un buen aguacero Y como dice mi abuela Aquí llueve bien feo Y allá donde están Las milpas Ni gotas Que es donde hace falta Ya que mi tío Dice que allá ya sembró Pero no ha crecido El maíz Por lo mismo Bueno mi primo Nos iba contando El fin de semana Que fuimos a A la fiesta Con él Que allá Este en la milpa No ha crecido Mucho el maíz Por lo mismo De que De que no ha llovido Que si llueve Pero muy poquito Y aquí que nos inundamos Y aquí no queremos agua Pues aquí si ha llovido Bastante Miren No Ayer llegaba muy arriba Creo que ahí en la esquina Se alcanza a ver Hasta donde llegaba el agua No Si es bien harta Bien harta agua La que llovía aquí 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 Gracias.